Ustedes son un factor fundamental, son un factor de equilibrio, son un factor de que socialmente en ustedes si hay credibilidad y lo he dicho siempre, esa credibilidad que se pierda en el funcionario, en la institución o en el partido, la tienen los medios de comunicación, no la pierdan, sigan siendo valientes y veraces. Una labor de nosotros es protegerlos, basta, basta también de callar bocas, basta de aquellos que están contra la libertad de expresión, por eso les agradezco mucho que estén aquí, por eso agradezco mucho, repito, la labor que hacen todos los días y siento que tenemos que hacer todavía mucho más. Cuenten con el gobierno del Estado, ustedes son un factor fundamental, son un factor de equilibrio, son un factor de que socialmente en ustedes si hay credibilidad y lo he dicho siempre, esa credibilidad que se pierda en el funcionario, en la institución o en el partido, la tienen los medios de comunicación, no la pierdan, sigan siendo valientes y veraces. Una labor de nosotros es protegerlos, basta, basta, basta también de callar bocas, basta de aquellos que están contra la libertad de expresión, por eso les agradezco mucho que estén aquí, cuenten con el gobierno del Estado.